Al sumar las notas del jurado y los votos de la audiencia, el concursante que ha quedado en primera posición de la tabla de clasificación general y que por tanto tiene privilegio de escoger rival es... Mari Carmen. Mari Carmen, vente aquí a este lado conmigo. ¿Aquí? Sí. ¿Bien? Bien, sí. Bueno, vas a poder escoger rival entre tus compañeros, ve pensándotelo, ¿vale? Porque esto es una ventaja muy importante y que te puede hacer que cruces rápidamente hacia la zona de los banquitos. Quiero que apaguemos los monitores de plató, ¿de acuerdo? Para que los chicos no puedan ver nada y no podamos influir en las decisiones que tienen que tomar. Supongo que estáis viendo ya las tablas de clasificación, ahí me dicen que ya las tenemos, la del jurado ya la conocíais, la del público la estáis viendo ahora y al cruzarlas supongo que veis que Mari Carmen encabeza esa tabla de clasificación y que Rosa es la última. Mari Carmen, me tienes que decir un nombre, ¿con quién te quieres retar y por qué? Pues, la verdad es que, no sé, me he quedado, me ha cogido sorpresa la verdad y no sé. Pero es una buena sorpresa Mari Carmen. Así que juega bien tus cartas. Yo lo siento mucho, pero me parece que me voy a retar con Eli. Eli. Hay que retarse. Hay que retarse. De eso se trata la noche. Eli, vente aquí conmigo. A los demás ya sabéis que os toca esperar, así que por favor salid del escenario y os iré llamando a medida que vayamos avanzando en los retos. Primer reto eliminatorio de la noche, Eli y Mari Carmen. Estamos en una final, así que por lo tanto vais a cantar una copla, cada una acompañadas de la orquesta y el público en casa será quien decida quién merece pasar a la fase final y quién tiene que seguir intentándolo haciendo otro nuevo reto. Lo primero, lo primero que quiero es que recordéis vuestros números de teléfono. Mari Carmen, tu número de teléfono. Mi número de teléfono es el 905-855-503 o también un mensaje con la palabra copla espacio M Carmen al 256-57. Eli. Pues mi número de teléfono es el 905-855-504 y enviar un mensajito con la palabra copla espacio Eli al 256-57. Pues podéis votar por los dos, por las dos desde este mismo momento y hasta que acabe el reto que cerraremos las líneas, ¿de acuerdo? Repito, podéis votar por las dos. Habéis elegido cuatro coplas cada una que son las que para vosotras os salen mejor. Mari Carmen, vamos a ver tu lista de coplas, ¿vale? Y ahí me vas a tener que escoger una de las coplas. Vamos allá. Tenemos al maletilla, tenemos mi salamanca, vino amargo y el emigrante. ¿Con cuál copla te quieres retar? Vino amargo. Mari Carmen elige vino amargo y ahora vamos a ver las coplas de Eli. Eli, tú también has elegido cuatro coplas. Las vemos. Soy una feria, un clavel, cuna cañí y una cantaora. ¿Cuál eliges? Soy una feria. Qué bonita copla. Mari Carmen, vamos a empezar contigo, ¿de acuerdo? Eli, tú mientras, al piano. Suelta las dos. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Bravo! Vino amargo el que bebo Vino amargo el que bebo Por culpita de un querer Porque dentro de mi niebo Porque dentro de mi niebo La amargura de un querer Quieres reír la guitarra Pero a mi llanto me suena Cada nota me desgarra Cada nota me desgarra Y el arma como una pena Cada nota me desgarra Aunque me borracheé Y no lo volvía Porque lo recuerdo Vino amargo Vino amargo ¡Gracias! 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 Ni con vino ni guitarra Ni con vino ni guitarra ¡Gracias! 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 Marigues, que amar y caer Pa' caer el amor Muchas gracias Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Estamos empeñados vida mía Tus armas son las dudas y los celos Las mías, las franquezas y la alegría Me estás constantemente avasallando No cantes, no te rías, ponte seria Y siempre terminamos tarifando Pues yo quiera o no Soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria Si sabes de verdad que yo te quiero Alégrame la vida compañero Y déjate de penas y miserias Y olvíate de negros sin sabores Y pinta tu bandera de colores Que yo quiera o no Soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria Y si sabes de verdad que yo te quiero Alégrame la vida compañero Y déjate de penas y miserias Y olvíate de negros sin sabores Y pinta tu bandera de colores Y pinta tu bandera de colores Y que yo quiera o no Soy una feria, soy una feria 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 Soy una feria Una a cada lado. A ver, ¿cómo os habéis visto? ¿Bien? Ella es una artista, hombre. Bueno, lo primero que tengo que hacer es cerrar las líneas del televoto. Y quiero recordaros que el recuento de votos está siendo supervisado, perdón, como siempre, por don Luis Pérez Escolar del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid. La suerte ya está echada, chicas. Así que mientras se realiza el recuento de llamadas, quiero saber qué le ha parecido a nuestro jurado este reto. Pero, Diego, dos coplas totalmente distintas. Una muy alegre y la otra como muy pausada. Muy en la línea de las dos. Yo creo que han elegido bien. ¿No te parece? Totalmente. En su estilo. Oye, yo es que estoy muy contento ahora mismo porque estoy como en el teatro. Como ya no tenemos nosotros que votar, pues estamos disfrutando de las canciones. Porque realmente el espectáculo que nosotros damos en este programa no se da en cualquier sitio. Cantar copla con una orquesta en directo y con ese pedazo de guitarrista, mi Didi, que está ahí de categoría. Artista. Así que yo deciros que realmente ha sido un reto buenísimo. Mari Carmen en su línea. Él ya ha estado, que lo ha abordado, se ha salido. Mucho mejor las dos que en sus actuaciones de la noche, que estaban pensando ya en los retos. Así que en manos de la audiencia está y mucha suerte a las dos. Gracias, Diego. Pues yo recuerdo que el ganador de este reto consigue el pase directo para la fase final de la séptima edición y el perdedor va a tener que seguir luchando en los siguientes retos. ¿Tenemos ya el resultado del televoto? ¿Lo tenemos o no? Si no, yo sigo charlando, ¿eh? Venga, pues dámelo. ¿Yo cuento un chiste o algo? El chiste que os tengo que contar a una de las dos no os va a hacer. Muchas gracias, desde luego. Antes de abrir el sobre, quiero que veamos en la vid y los porcentajes ciegos de votos. Ahí lo tenemos. Joder, uy, perdón. 95,40 frente a 4,60. Yo creo que la diferencia nunca había sido jamás. En los siete años que llevamos de concurso, nunca nadie había tenido tanta diferencia. En fin, vamos allá. Suerte. La audiencia ha decidido con un 95,4 de votos frente a un 4,6 que el concursante que merece ganar este primer reto es... ¡Maricarmen! ¡Vaya diferencia! ¡Vaya diferencia! ¡Enhorabuena! Gracias. ¿Quieres ver cómo sube tu nombre a la tabla? Pues vamos a verlo. Ahí lo tenemos, vemos cómo están los cuatro finalistas de la primera fase, Naomi, Isabel, Sergio y Carmen. Y ahí tienes tu nombre también, Mari Carmen. Mari Carmen, que estás en la fase final. Así que cruza la pasarela. Gracias. ¡Oh! ¡Gracias!